Seguimos en la redacción de la Gaceta y continuamos saludando a los maestros, a los docentes, a quienes día a día ponen el cuerpo, su cabeza, su tiempo para formar, para ayudar, para enseñarles a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y en este caso, acá en la redacción de la Gaceta, está una docente, está con nosotros Fernanda Coronel. Ella es profesora de artes. Buen día Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir y feliz día. Muchas gracias. Vos sos docente de arte en la escuela secundaria Maestra Brasilia, en el barrio, en 260 viviendas, que está detrás del barrio Los Plátanos, nos contaba. Sí, está detrás del barrio Los Plátanos, es casi manantial. Creo que es uno de los últimos barrios, o sea, si vos seguís derecho por el barrio, que no hay salida, salís a manantial. ¿Cómo es enseñar hoy a adolescentes? ¿Con qué desafíos te encontrás? ¿Qué te piden los chicos? Los chicos te piden mucha atención. Yo creo que hay una necesidad de los chicos de afecto, de comunicarse y me parece que sobre todo de ser protagonista, de encontrarse en el lugar de poder gestionar cosas. A mí me encantan los adolescentes, yo creo que la escuela secundaria es el lugar para mí. Hay gente que se sienta bien en la primaria, hay gente con adultos. Para mí el secundario y el adolescente es como que puedo encontrar una conexión, hasta un juego, sin perder la exigencia. La exigencia y tratar de prepararlo a los chicos para que estudien en el futuro aunque no estudien. Claro. ¿Cómo es eso de que estudien aunque no estudien? Claro, porque en realidad muchos chicos piensan, van a estudiar en la universidad o en el terciario. Muchas veces los chicos tienen la idea de que van a poder pagar un privado. Claro. ¿Por qué tienen la idea? Yo sé como estudiante que es muy difícil sostener en el tiempo un privado y muchas veces no lo concretan o empiezan a estudiar algo y no les gusta o no se encuentran o realmente fracasan, digamos, porque la universidad es complicada para los chicos o para el estudiante promedio que sale del secundario. Es todo un trabajo de ambientación que tienen que hacer un año tal vez hasta que se pueden encontrar el ritmo de estudio, la manera y el formato de la universidad. ¿Y qué te preocupa de los chicos particularmente de tu escuela? Yo creo que lo que más me preocupa es eso, ¿no? En realidad son muchas cosas, hay muchas problemáticas en el barrio. Hay problemas económicos, hay problemas que tienen que ver con la educación sexual, hay mucho embarazo adolescente, pero también me preocupa poder llegar a brindarles una formación que les sirva para el futuro, sea lo que sea que hagan. Uno siempre espera que los chicos vayan a la universidad, yo creo que... Y también uno va puliendo las cosas, los métodos de enseñanza para tratar de aportar un poquito a eso. Motivarlos para eso. Motivarlos para eso. Igual después uno en la vida va eligiendo otras cosas, hay algunos chicos que empiezan a trabajar o que trabajan con los padres, otros que deciden formar una familia. Bueno, hay una variedad de posibilidades, pero uno siempre tiende a o trata de eso porque uno sabe también que después el mercado laboral es complicado. ¿Vos sentís que llegás a los chicos? Sí. ¿Y cómo lo lográs? Y te lo pregunto porque muchos docentes justamente lo que plantean es que no logran conectarse o no logran llegar o dicen, hoy no podés enseñarle a los adolescentes. Claro, que son apáticos los chicos, que están como metidos en el celular, que ese tipo de cosas. O que no te prestan atención o que son indisciplinados. ¿Qué opinas vos de eso? Los chicos sí son indisciplinados, pero son jóvenes. Todos hemos sido jóvenes. Entonces, obviamente que en nuestra época había otra relación del docente con el joven, con el estudiante. Hoy la relación del docente con el estudiante ha cambiado porque ha cambiado la relación del adolescente con el adulto. Claro. No es la misma relación. Entonces, obviamente que no va a ser la misma la relación que uno tiene con los estudiantes. Yo creo que llego a los chicos porque los chicos ven todo. Los chicos se dan cuenta si uno se compromete, si uno se trabaja, si uno está para ellos. Y cuando nos tenemos que reír, nos reímos. Y si tenemos que trabajar, trabajamos. Y si me tengo que enojar y re-retarlo, lo re-reto. Y no pasa el cariño, el afecto, el respeto por ese lado. Yo creo que pasa por el hecho de que ellos saben que uno trata de buscar el bien para ellos. De que uno trabaja para ellos. Por ahí yo me preguntaba esto porque por ahí me parece que cambió la relación, como vos decías, del adolescente con el adulto. Pero que por ahí el adulto se resiste a darse cuenta que tiene que cambiar también la relación con los adolescentes. Sí, igual yo creo que eso está muy relacionado con el pensamiento que uno tenga sobre la enseñanza. Claro. Desde qué lugar uno enseña o qué necesita uno para enseñar. Una vez escuchaba a una profesora que decía, cómo el director de la escuela va a tener un tatuaje, por ejemplo. Y la autoridad pasa por otros lugares. Totalmente. Me parece que no tiene que ver con cosas formales. No sé, yo creo que también a cada uno le sirve lo que le sirve. Por supuesto. Hay gente que necesita ir de traje a la escuela para lograr respeto. Yo no creo que sea así. Yo voy a trabajar así. Y los chicos jamás me preguntan o me dicen, profe, ¿por qué no se... No, a lo sumo me preguntan si soy hippie. ¿Por qué has elegido la docencia? Y en realidad ha sido algo que me ha ido pasando con el tiempo. Yo no he estudiado arte para ser docente. Claro. Y la facultad de arte o la carrera artística tiene muy pocas posibilidades. Salida laboral, digamos. Salida laboral. Claro. La mayoría somos docentes, la mayoría estamos trabajando en la docencia. Y cuando he empezado a dedicarme me he dado cuenta que me encantaba. Que me encanta estar con los chicos. Me parece que... O sea, yo no creo en la historia esta de la docencia es un sacerdocio. No, la docencia es un trabajo que uno lo tiene que hacer con la mayor responsabilidad. Porque está trabajando con chicos, porque está trabajando con jóvenes. Que se merecen lo mejor y que esperan lo mejor de uno. ¿Y cómo le llegas mediante el arte, digamos? Porque a veces quizás en contextos difíciles ese tipo de actividades no hay espacio, no hay lugar, no hay tiempo. Claro. Lo que pasa es que yo en esa escuela tengo orientación artística. Entonces yo he podido acrecentar mis horas ahí. Yo mi mayor carga horaria la tengo en esa escuela. Entonces tengo tiempo. Y he podido pelir espacios y tengo mi sala de arte. Y por ejemplo, me invitan a hacer un trabajo en alguna parte y trato de conseguir materiales. Entonces tengo disponibles materiales. Por ejemplo, hemos hecho una vaquita para conseguir pinceles. Entonces hacemos trabajos, hacemos trabajos también con tecnología, computadora, con proyectores. Yo trato de usar la imagen de los chicos, que ellos sean los protagonistas y que gestionen. Por ejemplo, la semana pasada hemos ido a trabajar en una escuela que nos han invitado para hacer una intervención artística. He ido con los chicos de quinto año. Y bueno, se han pintado de payaso porque era escuela primaria. Y hemos puesto unos molinetes, qué sé yo, y los pintaban a los chiquitos. Ellos se han sentido bárbaros. Claro. Porque han sentido, o sea, los chiquitos les pedían que los pinten más. O sea, han sentido protagonistas. Además de una escuela que un par habían estudiado ahí. Bueno, yo creo que a los chicos les encanta el arte. Pero bueno, los materiales, el espacio, son cosas complicadas que hay que tratar de gestionarlas de alguna manera. Porque si no hay materiales, los trabajos son feos. Y si los trabajos son feos, no se motivan ni los chicos, ni yo. Claro, la creatividad a usar también. Si es que te atreves a decir algo, ¿qué dirías como docente o qué le dirías a tus alumnos o a otros docentes? Como mensaje de esta experiencia que tenés vos como docente también. No sé si tengo un mensaje. Yo creo que, yo tengo, más que mensaje, tengo una esperanza. A ver. Que los chicos terminen la escuela lo mejor posible. Y que puedan construir un futuro mejor para ellos, para su barrio y para su sociedad. ¿Tienen mucha deserción en la escuela? ¿Cómo? ¿Tienen mucha deserción en tu escuela? Todas las escuelas. Todas las escuelas de la periferia, sobre todo. Tienen muchas. En primer año hay 40 chicos y en sexto hay 15. ¿Qué le puedes decir? Además, perdóname, tengo una pregunta más. Porque por ahí se estigmatiza mucho a los chicos justamente de la periferia. Y recalco, se los estigmatiza injustamente, justamente. ¿Qué podés contar vos de estos chicos a los que por ahí se los rotula sin conocer? Simplemente porque viven en la periferia. Yo creo que esas son concepciones sociales de la gente. Claro, claro, sí, sí. Los chicos son geniales. Los chicos, yo no sé si hay algo que yo le proponga a ellos que no lo hagan. Ellos todo el tiempo están receptivos para producir. Obviamente que uno tiene, son bulliciosos y uno tiene que gestionar la forma. Pero los chicos, lo que vos le propones, los chicos lo hacen. Es muy difícil. Entonces, ojalá que se cambie esa visión. Los chicos, los jóvenes sobre todo, tienen un montón de potenciales. Y bueno, hay que tratar de explotarlo desde el lugar que uno tiene, que es la educación. Muchas gracias, Fernanda. De nada. Gracias a ustedes. No, por favor, muchas gracias. Buen día. Bueno, Fernanda Coronel, la verdad, mil gracias para Fernanda. Por su tarea, por lo que nos cuenta, por todo lo que hace, por este testimonio y por la fuerza. Que mostró, qué fuerza que le pone. Sí, sí, sí. Inspirar a los chicos, no es sencillo. Sí, sí. Hasta nosotros nos inspiró, creo. Sí, hermoso. Me la imagino ahí en el aula poniéndole toda esa fuerza con los chicos para enseñarles y para motivarlos a que estudien, a que terminen lo que dijo. Este mensaje de esperanza de que puedan terminar la escuela y construir un futuro mejor. Ojalá haya muchas Fernandas distribuidas en todas las escuelas y colegios de nuestra provincia y de nuestro país. Sí, feliz Día del Maestro para ella y también para todos los docentes de la provincia que también hacen una tarea increíble en su mayoría. Totalmente, totalmente. Creo que...